El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, realiza un recorrido por el municipio de Santa Clara para dialogar con los electores, siguiendo el cronograma indicado por la recién constituida décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En su cuenta en Twitter, el mandatario informó que se dirigía hacia ese territorio para cumplir con la palabra empeñada. Cada mes regresaremos para los recorridos de diputados por esta ciudad. Como dijimos en el Parlamento, a la nueva legislatura le deberá distinguir el contacto permanente con quienes nos eligieron, apuntó el mandatario. El sitio de la presidencia reseña en su cuenta en Twitter que el presidente cubano se interesó por las condiciones de trabajo, los salarios y los servicios que brinda la unidad empresarial de base CEDAI, empresa de automatización integral. Igualmente se interesó por la situación de la infraestructura y el aporte de la entidad a las comunidades. En su recorrido por Santa Clara, Díaz Canel también visitó la MIPIME Estatal Antena S.U.R.L., entidad productora y comercializadora dedicada fundamentalmente a la fabricación de antenas para la televisión digital, así como a la carpintería de aluminio, servicios de soldadura y reparación de redes. De igual modo, intercambió con directivos y trabajadores del Hospital Arnaldo Milian Castro, donde se realiza un amplio proceso inversionista. Constató las obras que se ejecutan allí, en las salas de ortopedia, cuidados intensivos y en la unidad de quemados y cirugía plástica. En el centro asistencial llegó hasta la unidad provincial de cirugía de mínimo acceso, donde luego de cuatro años sin servicio desde mayo pasado se han realizado más de 1.300 intervenciones. Hasta el Consejo Popular Manajanabo también llegó el mandatario, sitio que había sido visitado por él en aras de ser candidato a diputado y donde constató que muchos de los planteamientos ya fueron resueltos.